Tras una semana de incertidumbre, el dirigente de los cardenales Mike Sweet expresó que ha elegido al dominicano Carlos Martínez como el nuevo cerrador del equipo. El anuncio llegó después de que Martínez lanzara una novena entrada perfecta con los Tigres el domingo para apuntarse a su segundo rescate de la temporada. La decisión viene casi una semana después de que Shaw no se comprometió a señalar a Bud Norris como el taponero del equipo. El club luego contó con Norris, Martínez y Jordan Hicks como alternativas diarias para la novena entrada. Incluyendo la presentación del viernes pasado, Martínez fácilmente consiguió las mejores estadísticas lanzando cuatro entradas en blanco en los últimos siete partidos. Tras una prometedora temporada de novato y una sólida exhibición en los playoff del dos mil diecisiete, el dominicano Rafael Devers llegó a esta campaña con un puesto según en la tercera base de los medias rojas. Sin embargo, las cosas han cambiado en el dos mil dieciocho, ya que Devers ha lidiado con distintas lesiones e inconsistencia en el plato. Debido a eso, el jugador de veintiún años está luchando por tiempo de juego con su compatriota Eduardo Núñez y Brandon Phillips, quien inició el duelo del domingo versus los astros y Brad Hutt. En ciento seis encuentros esta temporada, Devers batea doscientos treinta y nueve, doscientos noventa y seis y cuatrocientos dieciséis, con un total de dieciséis cuadrangulares y cincuenta y cinco empujadas. Su defensa ha estado igual de inconsistente, pues encabeza a las mayores con un total de veintidós errores y lleva porcentaje de fildeo de punto novecientos veintiséis. En medio de la emoción de los Yankees al escuchar que Aaron Josh podría comenzar pronto a hacer prácticas de bateo en el terreno, el toletero ofreció un estatus no muy alentador después de la derrota de Nueva York tres por dos el domingo. Cada vez que hace swing, sigue experimentando dolor en su fracturada muñeca derecha. El dolor no se ha ido, sigue fracturada, dijo Josh, antes de añadir, yo sé que voy a volver a jugar partidos importantes esta recta final, estoy emocionado porque estoy más cerca, cada día doy un paso hacia esa meta, estoy ansioso de que llegue el día. Josh hizo prácticas de bateo en la jaula el domingo por segundo día consecutivo, y el manager Aaron Boone dijo que el cañonero podría batear durante la práctica de este lunes en el Tiger Field, previo el primer juego de la serie contra los mellizos de Minnesota. La primera ola de jugadores que representarán a Major League Baseball en el Tour de Estrellas 2018, con el Baseball Nipón Profesional, en noviembre, fueron anunciados por MLB y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas. El equipo de Liga Mayoristas, que será dirigido por el dirigente de los Marlins, Don Marlin, contará con tres participantes en el juego de estrellas de este año, el boricua Yadier Molina, el venezolano Eugenio Suárez y Christian Jelix. Además, estará el venezolano Ronald Acuña Jr., Chris Oskin, el dominicano Carlos Santana, White Man Rafe y Chris Taylor. El resto del roster será anunciado más adelante. Santana repite como participante del evento, ya que fue parte del equipo de MLB en la serie de estrellas en Japón del 2014. Los Dodgers llamaron nuevamente este lunes a las Grandes Ligas al lanzador zurdo mexicano, Julio Urias, su mejor prospecto en picheo y quien se estaba recuperando de la cirugía en el hombro, a la que se sometió el año pasado. Urias, de 22 años, dejó 5.40 de efectividad en 11 partidos de rehabilitación en tres niveles distintos de las menores, con 19 ponches y 7 boletos en 11 entradas y dos tercios. Lanzó dos veces en playoff para AAA Oklahoma City, permitiendo dos trayitas en una entrada y dos tercios. Hace dos años, Urias fue ubicado como el cuarto mejor prospecto de todo el béisbol. Serena Williams fue multada con un total de 17 mil dólares por tres infracciones al código de conducta durante la final del abierto de los Estados Unidos. El torneo anunció el domingo que Williams fue sancionada con una multa de 10 mil dólares por abuso verbal hacia el juez de silla Carlos Ramos, cuatro mil dólares por una advertencia de recibir orientación de su entrenador y tres mil dólares por romper su raqueta. El dinero le será descontado de su premio de 1,85 millones de dólares como subcampeona. Williams perdió ante Naomi Osaka en la final del sábado. Según el artículo 3, sección P, el abuso verbal es definido como una declaración hacia un juez, auspiciador, espectador u otra persona que insinúe deshonestidad o que sea despectivo, insulte o desmedido. ¡Gracias! Música Música Estamos en un minicara y hacemos selección Buenas noches